El fomento de la lectura es una tarea distinta de la formación de la habilidad de leer, que se inicia en la familia y en la escuela, y que necesita de personas y lugares que permitan el acercamiento a los libros. Por ello, esta tarea apoya la labor de padres, profesores y bibliotecarios, y es realizada desde la Ciudadela Educativa y Cultural Horizontes, dirigida a niños y niñas de las sedes de la Institución Educativa San Luis. Joana Zuluaga, practicante, denota que la lectura en los niños, mediante la lúdica, incentiva su cultura. Seguimos en la Ciudadela Educativa, en un desarrollo con la comunidad de Yarumal, en la parte social, económica y cultural. En este momento, lo que estamos haciendo con la biblioteca es traer los niños e incentivarlos, y que encuentren por medio de la lectura un entretenimiento. Lo que queremos hacer es actividades lúdicas que ellos puedan aprender y también divertirse. Esto se estará realizando todos los días miércoles a las 7 y 45 un grupo, durará una hora, y a las 8 y 45, a las 9 y 45 otro grupo. Es muy importante el contacto de los niños con los libros, principalmente aquellos que tienen imágenes grandes y coloridas, ya que ayudan a estimular el sentido de la vista y a desarrollar la capacidad de observación. A través de este estímulo, la niña y el niño aprenderán a reconocer colores, tamaños y formas, permitiendo la interconectividad neuronal y, por ende, contribuyendo a su desarrollo mental y cognitivo. Incluso desde los primeros años de vida, plasmado de manera lúdica y recreativa, los niños y niñas se transportan a los cuentos y libros. En esta ocasión, Don Quijote de la Mancha fue el protagonista. Jason Álvarez, estudiante de diseño gráfico, vinculado al taller didáctico, observa la gran aceptación de estos métodos educativos. Estamos tratando, por medio de actividades didácticas, enseñarle a los niños que le cojan amor a la lectura. Entonces, por medio de la pintura, del dibujo, de las historietas, de cuentos, ellos colorean y aprenden sobre los personajes, interactuamos. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando sobre la historia de Don Quijote de la Mancha. Diseñamos la armadura del Quijote, nos disfrazamos de los personajes, coloreamos y así vamos metiendo al niño en ese maravilloso mundo de la lectura. El cerebro del niño y la niña crece de una forma rápida durante los primeros cinco años de vida. En este periodo, todas las experiencias con las que tendrán contacto los ayudarán a desarrollar capacidades que serán de suma importancia para el resto de sus vidas, contribuyendo incluso al desarrollo de su personalidad. Entre esas experiencias se encuentran aquellas asociadas con la lectura.